No hay mayor satisfacción que haber terminado un trabajo con el cual has dejado lo mejor de ti, tu tiempo y tu esfuerzo. Da igual de lo que estemos hablando, un trabajo no es mejor que otro si los dos se han llevado con la misma pasión. Subí el primer diario de una ilustración el 1 de junio y hoy, 7 de agosto, subo el resultado final. Espero que dos meses de trabajo hayan merecido la pena. Una vez pasado el dibujo a un papel especial y teniendo totalmente claro el tema de la luz y el color, lo mejor era empezar con el fondo. En este caso ha sido una ahogada simple, no hay mucho más que decir. Después decidí meterme con el cojín de la reina y las arrugas de la tela. En un primer momento no estaba todo tan contrastado como veis. Es mejor empezar poco a poco y según vas añadiendo objetos ir igualando todo. Al fin y al cabo, en la acuarela siempre hay tiempo para oscurecer, pero no para aclarar. A continuación me puse con el corbian, un trabajo que me daba bastante miedo porque al estar tan en primer plano tenía que quedar perfecto. Pero con una buena referencia y sobre todo un buen dibujo base, todo es más sencillo. Aunque he de decir que el pelo no me termina de convencer como me ha quedado. Mientras se terminaba de secar me puse con el reposabrazos. En verdad los dibujos egipcios fue lo último que pinté, ya que al verlo todo en grande y detallado, se quedaba un espacio demasiado amplio y vacío. Así que decidí meterle esos dibujos. Por último, la reina Uncia. Que alguno podría pensar, ¿por qué la última si se supone que es la más importante? Precisamente por eso, amigo. Necesitamos que sea la que más contraste tiene. Si lo haces antes, corres el riesgo de que te concentres tanto en el trabajo que no te des cuenta y detalles más otra parte y al final eso coja más importancia. De esta manera, el orden en que fue coloreado todo viene decidido en que siempre es mejor empezar desde el fondo y dejártelo más cercano para el final. Pero esto siempre depende del artista y de lo que dibujes. No estamos jugando con ciencias exactas. No todo lo que os digo lo tenéis que hacer al 100% igual. Yo simplemente pongo mis conocimientos a vuestro servicio y vosotros lo adaptáis a vuestro estilo, igual que yo he hecho con mis profesores. Y bueno, poco más que decir, me quedan cosas por enseñar. Lo sé, la escala de personajes y el turnaround, pero se me echó el tiempo encima y no me dio tiempo a tener todos los trabajos y preferí centrarme en sacar la acuarela lo mejor que podía. Así que como en septiembre tengo que entregar eso sí o sí, ya haré un vídeo con las dos cosas. Mientras, la gente sigue mandándome dibujos de sus propias versiones, lo cual, como ya he dicho anteriormente, agradezco mucho. Espero que este pequeño viaje inspeccionando todo lo que hay detrás de la creación de una ilustración profesional os haya gustado y sobre todo que el resultado final haya merecido la pena. La verdad es que no sé muy bien qué será de esta sección todavía, así que dejad en los comentarios qué se os ocurre que podría hacer. Se despide Kumo hasta la próxima hoja de este diario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!